1, 2, 3, 4 Vamos a hablar de fútbol, en este caso de fútbol femenino porque hoy visita los estudios de Radio Arcos y más concretamente el Deportivo Miguel Orellana Gómez, o lo que es lo mismo, el responsable de la sección de fútbol femenino del Club Deportivo La Molinera. Detrás del equipo femenino del Club Deportivo La Molinera hay una historia que serviría perfectamente de argumento para una película si estuviéramos en Estados Unidos ya lo hubieran grabado, ya lo hubieran rodado porque es un grupo de niñas que quieren jugar al fútbol de pronto se encuentran a principios de temporada que no tienen equipo en el que poder jugar y con el que poder competir pero los padres y madres dicen no, no, aquí no nos vamos a quedar cruzados de brazos hay que hacer algo y efectivamente actúan toman decisiones y eso les lleva a crear el equipo a registrarlo legalmente para que puedan competir y a punto han estado de competirse en convertirse en campeonas de liga y ahora van a más quieren crear equipos femeninos en todas las categorías que sinceramente va a estar un poquillo complicado no es imposible y más cuando venimos de lo que venimos de lo que han conseguido de un año a esta parte pero en todas las categorías yo creo que ellos son realistas en ese sentido pero veremos a ver qué pasa lo mismo sí entonces hemos invitado a Miguel Orellana Gómez para que hoy estuviera con nosotros en el programa y ya nos escucha atentamente ¿qué tal? muy buenas bienvenido Miguel ¿qué tal? muchas gracias bueno digo ¿es verdad o no que ya habrían hecho una película en Estados Unidos? totalmente la verdad que la historia es es una historia un poco al principio un poco triste porque la verdad que cuando veíamos a las niñas que no iban a competir y no iban a jugar con un buen grupo que habían hecho y después pues fin con el resultado que hemos tenido de una temporada magnífica donde lo hemos pasado a los padres como tú mismo estuviste yo en un partido viendo cómo disfrutábamos los padres con las niñas cuando marcaban un gol que gritábamos allí como si hubieran ganado la Champions y la verdad que hemos disfrutado mucho y sobre todo ellas ellas han disfrutado haciendo su deporte favorito y la verdad que hemos tenido la suerte de tener unas entrenadoras super buenas magníficas super cariñosas con las niñas profesionales a más no poder los padres todos han puesto su granito de arena es decir no solo los cuatro un poco que estamos siempre un poco con más cabeza visible sino el resto de padres también es decir han colaborado todos poniéndose en la taquilla todo el mundo ha puesto su granito de arena y la verdad que hemos echado una temporada vamos bastante bastante buena muchos kilómetros porque la verdad que el fútbol femenino al ser mucho más limitado pues te tiene que desplazar muchas veces lejos y demás pero bueno como se suele decir este tipo de cuestiones si se hace con gusto y se hace con en mi caso por mi hija evidentemente yo voy a al infinito y más allá como y ha quedado demostrado no solo por tu parte sino por parte de todos los padres y madres que habéis movido cielo y tierra hasta conseguir el fin que era crear un equipo y que pudiera competir efectivamente habéis disfrutado muchísimo pero también habéis sufrido madre mía estabais al borde del 5P allí en el Antonio Macho el fútbol es que es lo que tiene date cuenta que esto es la la nueva flor de pie y claro cuando la pelota no entra o cuando las cosas no salen como uno quiere pues evidentemente sufre como es lógico pero al final es decir lo importante es que la niña se divierta que hagan deporte el deporte yo siempre lo digo solo trae cosas buenas yo he jugado toda mi vida vamos de hecho todavía juego todos los domingos por la mañana y yo la verdad que tengo tantísimos amigos gracias al fútbol que yo cuando veo a mis hijos jugar a mí se me llena se me llena el cuerpo de alegría ¿no? ayer por ejemplo que estaba lloviendo cuando iba saliendo le dije a mi amigo Zarzu que juega con nosotros le dije Zarzu esto es para que tuviéramos 20 años menos y estuviéramos jugando aquí hasta una tarde porque ya con la edad que tenemos evidentemente pues no tenemos la misma fuerza ni el mismo ritmo pero que el deporte es algo magnífico es algo que realmente es decir todo lo que tú le puedas aportar es positivo y yo lo que quiero para mis hijos como comprenderás es todo lo bueno y que hagan deporte que se relacionen hoy en día pasan mucho tiempo los niños delante de una pantalla y relacionándose digamos de manera online y bueno es bueno que se toquen que se choquen entre ellos cuando juegan al fútbol que tengan su contacto físico también y yo ya te digo yo encantado de la temporada que han hecho y esperemos que la temporada que viene sea como mínimo exactamente como esta seguro que va a ser mejor y han estado ahí a nada de convertirse en campeonato de liga es verdad que ya luego lo gobernó Alcacín 11 a 1 y aparte el último partido lo perdimos también a mí me cogió fuera de viaje y no pude tuve la mala suerte de no poder ir porque por tema de la bola estaba fuera pero bueno que en definitiva cuenta yo solo dije a las niñas mira al principio de temporada es que nadie hubiera imaginado ni por asomo que íbamos a estar en esta posición y la verdad que independientemente de que hayamos quedado segunda pues vamos es un éxito rotundo yo estoy súper encantado con el trabajo de todas las niñas el esfuerzo la dedicación la mejoría porque es que si vieras las niñas a jugar a principio de temporada y las ves tú a final de temporada y dices esto esto lo han transformado son otras niñas y la verdad que han mejorado muchísimo en muchos aspectos una piña en cuanto a equipo se refiere en el vestuario cuando ganaba el partido se ponen allí con su altavola con la música y formaban allí una fiesta cada vez que ganaban un partido y la verdad que ya te digo hemos disfrutado como cuando era un niño sinceramente y la verdad que si yo volviera atrás y tuviera 30 años menos iba a estar jugando al fútbol día tarde y no sé porque la verdad que es una cosa que ya con la edad que uno tiene pues lo hace pero de una manera mucho más limitada y la verdad que yo lo he hecho de menos bueno afortunadamente sin menospreciar el trabajo que han hecho el resto de padres y madres pero afortunadamente te tenían a ti en sus filas porque me imagino que los trámites burocráticos para que todo esto fuera una realidad habrán sido no lo sé no la verdad que si te soy sincero fueron relativamente fáciles te explico por qué porque claro cuando surgió lo que sería la controversia con el academy para que no pudieran jugar las niñas yo automáticamente llamé a Oliver a Oliver lo conozco yo de toda la vida y le dije escúchame esto hay que darle una solución porque las niñas no se pueden quedar sin jugar y él automáticamente me dijo Miguel yo tengo más que conocimiento como tú comprenderás para poder crear un club y hacerlo yo todo por mi cuenta pero claro dote cuenta que eso nos cogió en agosto a las niñas había que escribirlas en septiembre creo que terminaba el plazo si no me equivoco el día de septiembre entonces claro no había margen estábamos en agosto sabes que en agosto están prácticamente las administraciones cerradas y me dice Oliver mira Miguel yo tú pasa lo que tú quieras pero que yo creo que no te va a dar tiempo a crear un club y a escribirlo yo si tú quieres nosotros tenemos el club de la molinera como tú bien sabes del que yo soy socio también por el tema de las carreras y eso yo no hago tiras lones pero sí he corrido algunas carreras populares y eso y me dice si quieres puedes utilizar el club de la molinera que ya lo tienes escrito lo único que tienes que hacer es empezar darlo de alta a la federación y la verdad que fue bastante fácil fuimos allí a federación la mujer que nos atendió un encanto de personas nos puso todo lo que sería todas las facilidades del mundo para que esto funcionara y la verdad que hemos tenido la digo donde hemos ido todo el mundo nos ha recibido con los brazos abiertos todo el mundo nos ha intentado ayudar en todos los aspectos entonces claro esto te reconforta también es cierto que muchas veces hablamos de feminismo no sé qué no sé cuánto es que muchas veces es verdad es decir que las niñas lo tienen más complicado para hacer con qué cuestiones y en el fútbol te lo puedo garantizar yo 100% lo tienen mucho más complicado entonces si lo tienen más complicado pues tendremos que darle un poquito más de ayuda por decirlo así no estoy diciendo que se favorezca a las niñas ni muchísimo menos pero bueno por lo menos intenta equipararla en cierta manera con los niños para que puedan disfrutar también de deporte porque tienen el mismísimo derecho que los niños como es lógico como no puede ser de otra manera bueno hablabas de las discrepancias con la Arcos Club de Fútbol Académico la Academia del Arcos Club de Fútbol que bueno se ha dado la vuelta a la tortilla hemos visto una foto donde teóricamente hay unión entre Arcos Club de Fútbol la Academia del Arcos Club de Fútbol el Club Deportivo La Molinera y la propia Delegación de Deportes hemos visto una foto a Borja Rubio a Elio Delgado a Oliver y a ti ¿qué significa esa foto? ¿cómo se traduce? pues esa foto se traduce que al final todos tenemos que cogerse de un poquito por el bien de los niños es decir se traduce en eso porque al final es decir yo evidentemente eso es Vox Populi eso no hace falta que todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que yo me marque como objetivo acabar con el Academia y ahí por Helio por tierra, mar y aire ¿vale? porque realmente lo que le hizo a las niñas yo creo que no era lo correcto pero bueno dadas las circunstancias y a la vista de los acontecimientos pues muchas veces es preferible enterrar la hacha de guerra yo por mi parte ya eso es agua pasada por mi parte eso terminó ¿vale? el arco se va a quedar con todas las categorías inferiores la molinera para que no haya digamos tampoco dos es decir competencias por así decirlo entre la molinera y el arco pues para que haya nada más que un equipo femenino porque si encima hay pocas niñas si encima de todo hay varios sitios donde apuntarse pues al final no van a poder competir ni uno ni otro ¿no? se llegó digamos ese consenso con el objetivo de que el fútbol que son los niños y al final que no tienen nada que ver con las peleas que tengamos los padres pues digamos se vea lo menos afectada posible o se vea de la mejor manera reforzada por decirlo de alguna manera entonces yo por mi parte ya te digo enterrar el hacha de guerra le di la mano a Helio pues por mi parte eso es una cosa que se equipó con su momento ¿vale? él ha reconocido que se ha equivocado y por mi parte como si no hubiera pasado es decir hay que saber digamos rectificar o hacer las cosas digamos de la mejor manera posible y yo creo que esto es el la fórmula de que de que los niños puedan disfrutar que no haya enfrentamiento porque claro ya tú date cuenta que en este último año había dos juveniles unos de la academia y otros del arco ya es que incluso los padres enfadados entre ellos picados es que eso no se puede permitir un pueblo es decir que que vamos a estar peleando nosotros con con mi amigo que está dos clases más para allá que no tiene sentido entonces la verdad que yo creo que todo el mundo ha puesto de su parte para intentar llegar a este acuerdo que se dieran allí las manos como hombre estaba ahora y presente como como responsable de de todo la de todo lo que es el tema deportivo de arco y demás y la verdad que hasta ahora en principio pues todo va para adelante sin ningún tipo de problema y esperemos que la temporada que viene ya te digo sea magnífica ya no solo para las niñas sino también para el arco para las juventudes él iba a estar participando también en el arco y va digamos también tener su función dentro del arco y demás por lo tanto al final todos vamos a remar la misma dirección que es lo que se pretende y es decir y acabar las rencillas y las cuestiones personales que pudiéramos tener pues evidentemente dejarla a un lado y mirar para el frente que en definitiva cuenta tenemos que al final todos tenemos que mirar para adelante en la misma dirección y ponernos de acuerdo para que para el beneficio del pueblo de los deportistas y que ojalá el día de mañana podamos sacar muchos futbolistas y que jueguen en categorías que no te dice a ti que jueguen en primera división o capaz de ganar una Champions me encantaría ver un vecino mío levantando un título la verdad que sería muy bonito a mi me parece estupendo que se haya priorizado los intereses de las chicas en este caso bueno de los niños y niñas en general y que haya respaldo institucional en este caso por parte de Oliver Berobén como responsable de la delegación de deportes pero entonces por qué hay digamos profesionales del fútbol entendidos del fútbol aficionados al fútbol llámalo como quieras que dicen que esa foto y lo que se ha acordado en esa foto estallara por los aires más pronto que tarde una vez que se produjo la foto y se publicó a través de los medios de comunicación he hablado con jugadores en activo con ya te digo gente muy relacionada con el mundo del fútbol y no le ven un largo recorrido a lo que hay al final se firmó ¿por qué? pues no lo sé porque llevo muy poco tiempo en este mundillo un año y medio para ser exactos y tampoco me conozco a todo el mundo pero ¿por qué entonces no? de una manera y desde fuera se ve de otra yo creo que sí desde mi punto de vista Borja por ejemplo ha hecho cosas que no las ha comunicado es decir en el sentido de que eso se tenía que decir públicamente es decir Borja está avalando él personalmente en Hacienda al arco es decir la deuda que tiene que tiene que tiene el arco con Hacienda hay un aplazamiento y Borja él personalmente físicamente lo ha avalado ¿vale? eso evidentemente no lo hace cualquiera es decir eso tienes que querer tú mucho lo que sería lo que estás haciendo como para que realmente tú avalarlo personalmente porque cualquier otro en el momento que viste un problema ha dejado las llaves tirado las llaves por la puerta y se ha ido ¿vale? entonces eso quiera que no evidentemente intentará sus fallos como cualquier persona las puede tener como las tengo yo como las tendrá él como las tendrá Oliver como las tendrá todo el mundo pero que en fin te das cuenta yo creo que con buena voluntad y haciendo las cosas un poco mirando lo que sería el bien colectivo se puede conseguir otra solución es que otra solución no había sinceramente es que ese sí muchas veces si te dicen que tú tienes que cortarte un dedo mientras menos te cortes mejor mira que es que te tiene que cortar por aquí o te tiene que cortar el brazo entero pues al final hay que cortarse lo menos posible es decir que y aquí se trata un poco de que todo el mundo tendrá que ceder por el bien de todo el mundo y al final yo creo que el acuerdo que se ha alcanzado es decir son las partes digamos como que se necesitan unas a otras entonces yo evidentemente no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar en el futuro como tú comprenderás pero bueno yo pienso que que al final unos se necesitan a otros cada uno se necesita a otros y en cierta manera yo espero y deseo que se que se que se podrá que se podrá continúa con esto en el tiempo y si no evidentemente tenemos ahí a Oliver que Oliver es el que realmente tiene la el bastón de mando como se suele decir y Oliver será el que tendrá que que decir esto se hace así y esto se hace así porque claro lo que está claro que el ejerder delegado de deporte y es el que tendrá que que cuando llegue cualquier controversia pone poner las cartas encima de la mesa y resolver la cuestión pero que ya te digo yo espero que sí y que y que evidentemente es decir como eso le decía en el mundo financiero rentabilidad es pasada no garantiza rentabilidad es futura es decir que lo que haya pasado aquí para atrás no quiere decir que de aquí para adelante se pueda se pueda eso que yo he podido tener una mala relación contigo pero yo entero la hacha de guerra yo soy un hombre te doy la mano y te digo escúchame José Antonio que lo que haya pasado con nosotros lo he olvidado y por mi parte y por mi parte te puedo garantizar que no voy a que no voy a faltar mi palabra porque nunca lo hago vamos te lo digo así de claro entonces yo espero que eso funcione y creo que que va a funcionar que hay gente que le gustaría que no funcionara por supuesto es decir te doy cuenta que al final el que las cosas funcionen y que las cosas haya paz eso no vende lo que vende muchas veces es el morbo el este lo ha dicho el otro ha hecho es decir la pelea y lo que es la confrontación muchas veces es lo que genera también comentarios en redes sociales es decir tú en redes sociales vas a encontrar unos comentarios oh que bien va esto que bien va es decir al final al final a la gente le gusta mucho criticar más que sumar por decirlo de alguna manera entonces yo si yo soy sincero a mi la crítica que viene de de alguien que viene a sumar y viene a ayudar yo evidentemente soy una persona que corrijo mis fallos o intento corregirlos soy una persona súper súper exigente conmigo mismo es decir no te puedes imaginar el nivel de exigencia que tengo conmigo en todos los aspectos y si tú vienes a decirme algo y yo realmente lo analizo y creo que tienes razón yo no tengo ningún problema en decirte escúchame que es que tienes razón me he equivocado lo voy a corregir y voy a intentar ¿sabes? eso me hace cada día mejor ¿sabes? ahora si yo cojo mi encierro en mí y digo que no que esto es así que me pongo ciego y yo no quiero ver lo que realmente pasa a mi entorno pues evidentemente es un problema entonces yo espero que esto funcione ¿vale? y yo voy a estar siempre al lado de de lo que considero que es justo voy a intentar hacer las cosas bien ¿vale? y que el día de mañana cualquier persona que hable sobre mí diga no, no, ese tío hace las cosas bien un tío que se viste por los pies hace las cosas por derecho y voy a intentar no faltar vamos que voy a hacer todo lo posible que mi palabra se cumpla vamos 100% siempre el tiempo que es muy sabio dará y quitará razones eso está más claro que el agua eso el tiempo es el que el mejor juego que hay es el tiempo eso está más claro que el agua sin duda alguna y no es que yo tenga ningún interés en actuar como pájaro de mal agüero ni ni pretendo que eso se rompa nada más lejos pero sí que es verdad que me llamó la atención que se publica la noticia me he ido encontrando con, ya digo, jugadores del activo gente relacionada y vinculada al fútbol que lleva 300.000 años y yo llevo año y medio y me dicen eso y digo bueno, yo qué sé lo mismo ellos saben más que yo también puede ser también es verdad también es verdad Antonio que te digo una cosa cuando el viento viene de cola todo el mundo se monta en el barco cuando el arco no tenga deuda cuando el arco esté en una categoría buena y cuando esté todo el mundo eso aquí todo el mundo se dará un cuitazo en el pecho y diciendo yo soy del escudo pero cuando las cosas están mal y cuando hay que poner dinero para hacer según qué cuestiones para que esto vaya para adelante o que haya cabalado o que haya que hacer determinar si arrimar el hombro en la época mala todo el mundo no lo hace vale entonces ya te digo al final la crítica hay que aceptarla como no puede ser de otra manera estamos en un país democrático por suerte por ahora no sabemos hasta cuándo pero por ahora pero que en definitiva está claro que opiniones las va a haber de todos los tipos por mucho que tú quieras nunca le vas a poder gustar a todo el mundo y siempre va a haber es decir de cada de cada 10 opiniones vale 8 que son buenas no se dicen y las dos malas una si te viene y te dice la cosa mala es decir que al final se trata un poco también de saber filtrar ese tipo de de fibra en el sentido de que de que está claro que sí que yo te digo que hay que saber realmente esto y también tiene una cosa es decir yo no sé qué personas con las que tú habrás hablado ni mucho menos pero que a lo mejor las personas con las que has hablado a lo mejor no saben ni la película a la mitad que también es otra historia porque muchas veces muchas veces hablamos desde desconocimiento y cuando tú te enteras realmente de cómo va la película y qué es lo que ha pasado cuando tú dices que esto esta película no es como me la han contado esta película es totalmente diferente entonces muchas veces para poder jugar hay que escuchar las dos versiones y está claro que ya te digo hablar es gratis en las redes sociales ya ni te cuento es decir tú eres capaz de decir cualquier barbaridad y es que la gente ni vamos que cometen falta de ortografía de que es tan ancho yo sinceramente yo eso no lo entiendo y dicen cualquier barbaridad y dicen Carlos Tío como si aquí no hubiera pasado nada y yo la verdad que no lo entiendo es decir pero que bueno que yo tendré mi forma de ser mi personalidad cada uno tendrá la suya hay que respetar todas las personalidades todas las formas de ser y hay gente que que como eso le dice dispara y después pregunta entonces muchas veces hay que informarse porque al menos lo que estás haciendo es meter la pata entonces ya te digo que no funciona pues yo digo yo por mi parte me seguiré acostando todos los días con la consciencia tranquila de haber puesto todo en mi mano para intentar hacer las cosas lo mejor posible o como yo considero que es lo mejor posible como es lógico porque claro yo tampoco estoy en poder de la verdad absoluta como tú comprenderás yo puedo pensar que esta es la mejor opción y a lo mejor otro que ha jugado en arco 20 años pues pensar que que la solución es totalmente diferente también es verdad que varitas mágicas no tenemos nadie es decir tú dices tú que lo que quieres yo lo que quiero es tener un presupuesto de 200.000 euros tener entrenado a este bambigo tener no sé qué tener no sé cuánto claro que sí y yo también quiero un cohete para la luna pero es que eso no eso no puede ser entonces muchas veces tenemos que saber lo que hemos hablado antes no es decir cuáles son los males menores o cuáles son las opciones que tenemos porque ya te digo a mí me gustaría tener el arco jugando en primera división pero eso eso ahora mismo es una una utopía eso no se puede decir eso mismo pensar eso sería un ilusor que lo pensara y lo que está claro que ya te digo que una cosa es lo que tú realmente te gustaría y otra cosa es con los mimbres que tienes qué canasto puedes hacer claro si tú tienes mimbre para hacer un canasto no vas a poder hacer una canoa eso es más que lo que el agua tú los mimbres que tienes son estos y esto es lo que te das para esto tú no puedes hacer aquí un barco tú comprenderás porque no tienes la materia prima para eso y ya te digo y muchas veces se da la circunstancia de que hablamos sin conocer realmente los mimbres que tenemos y hablamos pues cosas que al menos son un poco equivocadas o al menos el equivocado soy yo como que esto puede pasar por eso digo que el tiempo el tiempo lo dirá claro pondrá las cosas en su sitio y ya veremos de todas maneras es verdad yo que soy más de campo que el que lo de por ejemplo con estos bueyes hay que arar pues si te dan esos bueyes pues tendrás que arar con ellos claro es que no tenemos otra cosa es que nos gustaría tener jugadores que son top pues claro que nos gustaría que nos gustaría tener un entrenador que fuera una eminencia pues claro que nos gustaría tener pero una cosa es que lo que nos guste tener y otra cosa es lo que realmente tenemos que tener los pies en la tierra hay que pagarlo hay que pagarlo exactamente y lo que no podemos hacer es decir el club está en una situación financiera muy mala es decir ha estado súper súper mal es decir que Borja la habrá hecho mejor o peor pero que financieramente hablando ha sacado las casas en el fuego cuando realmente si Borja no hubiera dado un paso antes de un momento a lo mejor el club hubiera desaparecido entonces claro que habrá hecho cosas mal por supuesto pero también hay que reconocer las cosas buenas y que hay que reconocer que hombre que al final el que se mete en el fútbol esto es como como una droga es decir tú te gustas pero tú sabes que realmente estás haciendo mal ¿sabes? pero ahí sigue pero ahí sigue exactamente porque es así al final al final todo el que se mete en el mundillo este del fútbol ¿vale? yo ya te digo yo voy a intentar dar un paso atrás en el sentido de que me voy a dedicar solo a las niñas y demás porque si no me voy a volver loco yo con las cosas que tengo encima de todo entre manos yo no puedo dedicarme tampoco a más cuestiones pero me gustaría poder ayudar digamos de una manera mucho más esto al arco pero claro realmente es que yo para hacer las cosas más no las hago sinceramente entonces claro haré lo que pueda con las niñas de la manera que lo estoy haciendo de una manera creo que que bastante pausa y demás pero claro ya el arco ya es otra otra película es otro nivel es otro nivel efectivamente bueno hablemos de la temporada que viene que se presenta ilusionante apasionante buscáis ya te hemos visto en redes sociales anunciando que las pruebas de captación buscáis niñas chicas adolescentes mujeres es que queréis jugadoras para todas las categorías claro lo que queremos el año pasado fue algo digamos apagar fuego fue algo de prisa y corriendo muy precipitado sin tener ningún tipo de maniobra por lo que te he comentado antes pero claro este año queremos hacer las cosas bien y claro hay una chiquilla que venía allí a entrenar con las niñas nuestras que tiene 15 años o ya tiene 16 que le gustaba tanto el fútbol que venía a entrenar solo por entrenar porque realmente no podía jugar porque no tenía la edad y me decía la madre Miguel te pido por favor que intenta ver que mi niña es que yo no tengo medio para ir a jugar casi porque no sé cuánto es decir Carcú tiene una población grande tenemos cerca espera tenemos bosno tenemos en fin pueblos que realmente nos pueden apoyar también niñas tenemos édulas en édulas por lo visto hay unas niñas que juegan también espectacular y claro queremos también digamos hacer equipo porque es que realmente es que si no el problema lo vamos a tener si no lo tenemos este año lo tendremos el año que viene si no lo otro y si no lo de la moto entonces yo quiero intentar en cierta manera junto con los otros padres que podamos digamos poner una semillita para que esto sea digamos algo que perdure en el tiempo es que el fútbol femenino cada vez va más y lo que queremos es que esto sea algo que se consolide y que cualquier niña que quiera jugar fútbol tenga la edad que tenga pueda hacerlo tú te crees que por ejemplo Alba por ejemplo una de las entrenadoras el año pasado jugaba al fútbol y jugaba y este año no tiene y ahora con 20 años que tiene la chiquilla ¿por qué no va a jugar al fútbol? es que yo yo no lo concibo sinceramente ¿por qué no va a poder jugar la chiquilla al fútbol? entonces vamos a intentar entre todo ya te digo poner estos granitos de arena vamos y vamos a ver si podemos si lo conseguimos el no ya lo tenemos y lo que está claro es que si no lo intentamos 100% seguro que no lo vamos a conseguir si lo intentamos lo conseguiremos o no pero está claro que hay que intentar lo vamos a poder conseguir y para que haya futuro en el fútbol femenino aquí en Arcos hace falta cantera es que tenemos que partir de ahí totalmente totalmente es que claro es que una niña no va a empezar a jugar fútbol con 20 años como es lógico o no es lo habitual lo habitual que empiece pues de más jovencita vaya subiendo en las categorías y a lo mejor que te digo yo si llega a los 20 años sigue jugando a fútbol que hoy en día es un deporte que va en auge que ya te digo que a todo el mundo nos gusta por lo menos a mí me encanta y claro y las niñas también es que disfrutan es que las niñas yo creo que disfrutan el doble y es lo que tú dices con niñas chicas, adolescentes mujeres en definitiva de gédula de espera de bornos, de algar claro y más arcos claro es que claro es que hay mucha población es que date cuenta que hay niñas que, es decir en Guadalcacín hay varias niñas jugando de arco es que hay muchas niñas que van a jugar a arco el año pasado por ejemplo hubo niñas de nuestra categoría lo que pasa es que como fue tonta precipitado ya estaban inscritas y demás ya habían pagado su inscripción y demás que estaban jugando con los niños pero claro ya llegan una de las niñas que por mucho que queramos físicamente un niño con 16 años se soca a una niña de 16 años es que la parte por la mitad porque es que tú imagínate un niño de 16 años que eso es fibra pura y tiene más fuerza que un tabarro es que eso por muy fuerte que esté la niña al final cuando son más pequeñitos medio se equiparan pero conforme se van haciendo los niños grandes es que competir en igualdad de condiciones físicas es imposible entonces está claro que las niñas pues todos y sobre todo los padres si quieren que sus niñas sigan jugando en el futuro pues tendremos que apostar todo y rimar el hombro una vez que una niña está jugando con los niños bueno pues si tu niña está jugando con los niños intenta que juegue con las niñas no por nada sino porque es que si no si al final no conseguimos hacer todos los equipos y conseguimos que esto empiece a rodar ¿vale? porque una vez que está ya rodando las ruedas ya es mucho más fácil es decir tú empiezas a empujar un camión y mientras está parado al principio te cuesta mucho trabajo porque tú dices coño no está duro esto ¿no? empieza a empujar ya cuando empieza a empujar ya simplemente con ir marcándole un poco el ritmo ya lo llevas lo llevas a una velocidad buena ¿no? pues esto es exactamente igual al final tú a andar camión te cuesta mucho trabajo una vez que está andando ya por inercia por inercia efectivamente ya el esfuerzo que tienes que aplicar para que siga funcionando es mucho menor Miguel nos vamos quedando sin tiempo pero no quiero que se acabe el tiempo sin que hablemos de cuándo serán las pruebas de captación entonces pues mira el jueves hemos quedado los padres que estamos organizando esto ¿vale? este jueves que hoy es el jueves el jueves es 13 13 el jueves 13 efectivamente San Antonio pues el jueves 13 mi aniversario por cierto me gaste yo un viernes 13 de junio que el viernes 13 precisamente tenemos lo que sería la reunión ¿vale? vamos a ver realmente quién serían los entrenadores y una vez que ya tengamos los entrenadores si nos dan el ok y todo está correcto vamos a empezar a llamar a niñas y a padres y vamos a intentar que la semana que viene tengamos cada uno tenga con su con su categoría por así decirlo una primera toma de contacto para explicarle un poco lo que sería el proyecto y demás y si Dios quiere pues que empecemos pues en fin en verano tú sabes que es menos porque con las vacaciones y esto es más complicado pero por lo menos que tengan cierto contacto y ya deja digamos echar la preinscripción de cara a empezar los entrenamientos en julio perdón en agosto perdón que al final de agosto que es cuando realmente se empieza lo que es la pretemporada para que empiece la niña a competir a competir ya en septiembre o en octubre o cuando empiecen pero tenerlo todo organizadito para que ninguna niña se quede sin jugar y si por mala suerte no tenemos opciones de hacer algún equipo que todavía tengan tiempo más que suficiente para poder irse a otro equipo y poder jugar ¿no? esa sería un poco lo que es la idea pero eso lo queremos hacer con bastante tiempo para que todo el mundo tenga claro que esto va para adelante Muy bien pues aquí en el Deportivo de Radio Arcos estaremos muy pendientes y muy atentos a todos vuestros movimientos y lo iremos contando de momento el jueves digamos que se da un primer paso y a partir de ahí a ver que ocurre y la próxima temporada pues a ver si contamos con representantes en todas las categorías Correcto de todas formas yo ya que estamos aquí aprovecho la ocasión toda persona o toda niña o toda madre o todo padre que quiera contactar porque esté interesado en participar pues vamos que contacte con nosotros vamos en mis redes sociales me puede contactar de una manera fácil y demás si no si yo te doy el teléfono si quieres para que tú lo pongas si es posible y demás y que me contacten que te digo que vamos a intentar pues poner toda la carne en el asado con el objetivo de hacer todas las categorías porque las niñas se merecen jugar fútbol también Venga pues a ver si tenemos representación en todas las categorías yo confío en vosotros y en vuestra capacidad para lograrlo y lo dicho que aquí tendréis un aliado en el Deportivo bueno eso y lo que digo siempre vamos a contar lo bueno, lo malo y lo regular hay quien no le gusta que contemos lo malo pero hay que contarlo todo totalmente no porque yo tenga intención de poner siempre el dedito en la llegada porque no me gustan las mentiras básicamente entonces si hay algo malo hay que contarlo porque si no estaría mintiendo está claro entonces no tendría sentido la voz del periodista el periodista tiene que para contar la verdad como es lógico es decir que estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando hagamos las cosas mal ser primero en decirlo y yo evidentemente vendete lo reconoceré si creo que realmente como es lógico espero que sea eso y no que venga a cortarme la cabeza menos mal que uno ya está curado de espanto ya son muchos años dedicado a esto Miguel muchísimas gracias gracias a ti que vaya todo muy bien muchas gracias ojalá creéis equipos en todas las categorías vamos a intentarlo es dificilillo pero bueno como ya venís de lo que venís yo creo que os va a la marcha que os gustan los retos y lo podéis conseguir pues lo he dicho muchísimas gracias por tu visita muchas gracias a ti